Hola, bienvenidos a la nube de Juani LP, mi nombre es Juani y hoy vengo con el tag del top 3 de cosas en general. Este tag me nominó Lady Minina, que os voy a dejar el vídeo que hizo ella aquí abajito y me pareció súper divertido, así que vamos a empezar. La primera categoría es de películas Disney y como solamente puedo elegir tres, aunque me gustan un montón, pues diría La Sirenita, La Bella y la Bestia y El Rey León. La segunda categoría es series favoritas y diría Outlander, que es una serie que me encanta, además es que estoy esperando a que saquen la nueva temporada porque me estuvo enganchadísima. Vikingos, porque aunque es una serie súper bestia, tiene esos efectos especiales brutales y me parece una pedazo de serie. Y The Good Doctor, porque aunque es una serie más normalita, trata temas súper amplios y no sé, me gusta mucho el actor que hace del protagonista, así que pues diría The Good Doctor. Las comidas, una de mis comidas favoritas es pasta la carbonara con sus champiñones, su bacon, no lo suelo comer a menudo porque pues eso, no es demasiado sano, pero es una comida que me gusta mucho. Luego, luego los pescados me gustan un montón, no sé, el mero me encanta, el salmón me encanta, el salmón ahumado me chifla, los lomitos de atún a plancha pues también, o sea que el pescado me gusta casi todo. Y luego diría pues las frutas de verano porque me encanta, me encanta la sandía, me encanta el melón, me encanta el melocotón, las ciruelas, no sé, todo tipo de frutas y más veraniega. Es que me gusta prácticamente toda y como trampita voy a decir el chocolate con leche con almendras porque en realidad no es una comida en sí, pero sí que es un picoteo que a mí me puede más lo dulce que lo salado, aunque no todo lo dulce me gusta. Otra marca es de lujo que aunque en moda estoy bastante pesca, sí que hay diseñadores en concreto pues que ves algún diseño y dices esto es de fulanito y pues yo diría Michael Kors porque Susana enseña sus bolsos y venga bolsos y venga bolsos y la verdad que hay algunos que son súper bonitos. Marc Jacobs también es un diseñador que me gusta y luego diría los diseñadores que hacen colaboraciones con H&M que traen diseños como más asequibles y eso me parece súper interesante porque traen diseños súper chulos que yo esos diseños los conozco a través de Dirty Close que todos los años va haciendo un vídeo de la colección que ha llegado con X diseñador y me parece muy interesante porque podemos llegar a la alta costura sin los precios que suelen tener. Aún así esos vestidos, esas piezas de ropa pues son bastante más caras que una pieza de ropa normal de H&M o de Zara o de cualquier otra tienda de Inditex. Ahora vienen marcas de maquillaje y aquí perdonadme pero voy a tener que decir cuatro. La primera de ellas es Belle, Belle es una marca de maquillaje que tiene un precio más bien bajito, tampoco es low cost como Catrice o Essence pero sí que está en un precio bastante asequible. Physician Formula también es una marca de maquillaje que me gusta bastante y luego voy a decir dos de alta gama y una es Natasa de Nona que no he probado casi nada pero me gustaría probar más cositas sobre todo en paletas de sombras de ojos, yo creo que es su punto fuerte junto a los iluminadores. Y de Marc Jacobs únicamente tengo un bronceador pero me encanta y quiero probar muchísimas más cosas de la marca, es una marca que me llama mucho la atención. Esta categoría son cantantes de reggaetón, yo esta categoría pues me gusta para salir de fiesta, me gusta este tipo de música para bailar porque normalmente pues el ritmillo es bastante pegadizo y anima pero no soy fan de cantantes en concreto así que voy a decir cantantes de cuando yo empezaba a salir de fiesta que empezaba el reggaetón pues en auge y son Don Omar, Daddy Yankee y luego voy a decir una más actual que es Becky G que no sé si se cataloga en reggaetón reggaetón pero bueno algo así con ritmillo tiene. ¿Youtuber favoritos? Pues para mí diría en primer lugar Dirty Closer porque ya os he hablado de ella me parece una youtuber súper completa, a mí me engancha, o sea Suba lo que Suba es una persona que quiero ver lo que está subiendo además es que me parece súper completa, que abarca diferentes temas, además tiene una personalidad muy marcada y un estilo que para mí es brutal, o sea ella se puede poner cualquier cosa, que cualquier cosa le queda bien además es que no sé y luego también en Instagram y eso hace pues anuncios, publicidad a ciertas marcas, a perfumes a mí se me quedó la imagen de un perfume que sacó de Paul Gautier me parece que era que era impresionante, o sea no tenía nada que envidiar a un anuncio de televisión o de revista y me parece que hace un trabajo chapo. Luego pues Alma de Un café con Alma me encanta porque es una chica súper dulce que también transmite súper bien y pues eso me fío mucho de su criterio me parece pues eso, que transmite que es muy dulce pero a la vez tiene su personalidad también bastante marcada y me gusta mucho y por la misma razón es Patricia Rivet, Patricia Rivet sí que es verdad que es una persona que no tiene filtros y eso es lo que precisamente me gusta de ella porque te va a decir este pintalabios es un mojón o es súper maravilloso sin importarle nada de si se lo han mandado o no a la marca así que eso pues me engancha mucho de ella porque me da fiabilidad acerca de su criterio Países que quiero visitar, en vez de países os voy a decir ciudades en concreto tengo muchos destinos pendientes pero uno de los que más ganas tengo es Estados Unidos, Nueva York me apetece mucho, quizás luego sea un chasco porque lo tengo como muy idealizado entonces no sé si luego pues eso me llevaría una decepción otra es París y el tercer destino sería Egipto aunque Egipto me da un poco de respeto y si fuese allí sería en un grupo grande de un grupo guiado y con un grupo de personas numerosos pero no me quiero quedar sin ver las pirámides de Egipto luego también hay ciudades como no sé Bruselas, Brujas, parte de Italia pues Roma que no he estado por allí no sé es que hay un montón de sitios que me encantaría visitar y bueno, poco a poco no sé a qué plazo podré si a corto o largo plazo yo lo veo un poquito más a largo pero me apetece mucho visitar esas ciudades la teoria que he metido aquí Lady Menina es canciones que tienes metidas en la cabeza y la primera que voy a decir es Dance Monkey esa canción me gusta mucho, el rimillo que tiene pues es muy pegadizo luego de Beatriz Luengo la de Caprichosa o también la de Chicas de Revista me gusta mucho de Becky G la de No Soy Mala Ni Santa también tiene un rimillo pegadizo y otra que esta viene de TikTok porque me descargué la aplicación hace cosa de unas tres semanas es súper divertida, os recomiendo que la probéis porque una vez que la probéis os va a enganchar y es la de Yo Perreo Sola porque aparecen un montón de vídeos de gente y me parece súper graciosa y pegadiza y hasta aquí el tag yo voy a nominar y creo que ella nominó a Mai así que yo voy a nominar a Inma Meca quiero nominar a Angelilla a Eva de la esencia de Eva y a Astrid Ceris es que no sé si la nominó pero bueno, si no te nomina y te apetece aquí estás invitada y pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si habéis llegado nuevos por aquí suscribiros aquí abajo activad la campanita que pone todas para que Youtube os avise de todos los vídeos que subo si ya estáis por aquí un like muy grande que me hace muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo por cierto lo que veis por aquí no es chocolate ni manchado ni nada es que me ha salido una pupa de estas asquerosas que ya se me está secando pero se pasa súper mal porque al principio es que cuando está saliendo pica un montón así que los labios pues me veis con mis labios de color natural que son más bien tirando a de muerta pero no pasa nada ya pronto se quitará y me veréis con los labios potentor un besito